Una de las grandes ventajas de los dispositivos móviles es que podemos descargar todo tipo de aplicaciones. Según investigaciones de la industria, el 80% de usuarios de estos dispositivos descargan juegos y obviamente yo estoy entre ese porcentaje. Hoy en Datotic les contaré cuáles son las aplicaciones que ocupan el primer y segundo puesto como los juegos más adictivos de la historia hasta el momento. En primer lugar está Angry Birds. Estos simpáticos pajaritos superan los mil millones de descargas. El videojuego fue desarrollado en 2009 por la compañía Roby. Los jugadores del mundo invierten diariamente 200 millones de minutos en el juego, una cifra que sumada nos daría 16 años de juego diario. El segundo lugar lo ocupa Candy Crush. Y es que ¿quién de ustedes no ha recibido en Facebook la invitación para ser parte de este juego? Candy Crush fue lanzado en 2012 por la compañía King. Desde entonces ha sido descargado cerca de 500 millones de veces en el mundo. Según las estadísticas de sus creadores, diariamente es jugado aproximadamente por 54 millones de personas, un promedio de 5 horas seguidas. Si quieres conocer más datos TIC, descarga nuestras aplicaciones de Aldea TIC y Canal 13 disponibles en Google Play y App Store. Además, nos puedes encontrar en el canal de YouTube Ministerio TIC Colombia o en www.canaltrece.com.